En conmemoración del Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del Enfrentamiento Armado Interno, en búsqueda de la paz y reconciliación, se realizó el acto solemne del cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional. En la actividad estuvieron presentes líderes de pueblos indígenas quienes en su niñez vivieron la época del conflicto. Durante el acto se colocó el pin de acreditación como embajadores de la paz y se hizo entrega de reconocimientos. Según Jorge Herrera Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, la meta para una mejor Guatemala es lograr aprovechar las oportunidades y ser un ejemplo de desarrollo y paz. El presidente de la República nos lo dijo muy claramente. No podemos ni debemos olvidar el pasado, pero sí debemos superarlo. Y agregó algo que es fundamental para la política, social, para la política, hacia nuestros pueblos, hacia nuestras comunidades y también hacia los niños y los jóvenes. Y dijo que debemos de cerrar las brechas de la desigualdad. Y es más, nos instó y nos dijo que debemos de trabajar duro para que hayan resultados de desarrollo y que nuestra gestión, la gestión de nosotros como funcionarios, sea una gestión que produzca y provea resultados de desarrollo. Ese es el enfoque y ese es el mensaje. Esa es la línea que nos ha trazado nuestro presidente y nuestra vicepresidenta que están al frente de la conducción del país.